¡Oh, Kerry! ¡Ese vestido es una belleza! ¡Pero ese casillero! ¡Oh, Dios! Cualquier juguete divertido que pueda soñar está ahí. ¡Aquí vienen los fans! ¿Un pop-it de oro? ¡Wow! ¡Loli! Nuestra niña ni siquiera podría permitirse soñar con un juguete así. ¿Qué hacemos? Sí. Creo que la señorita Loss tiene la idea perfecta. ¡Ustedes van por un gran premio! ¡Cartulina! ¡Listo! ¡Agrega esa burbuja! ¡Oki doki! Estas serán burbujas perfectas y explosivas. ¡Mira todos esos colores! ¡Hola, chicos! Nunca antes han visto un regalo como este. Parece que los fans de Kerry están abordando el barco. ¡No! ¡Las burbujas pop son pegajosas y asquerosas! ¡Eso ciertamente no salió bien! ¡Incómodo! ¡Día de examen! ¡Lástima que nuestra hoja de truco se le haya acabado la pila! ¡Kerry recibe un nuevo iPhone cada vez que muere uno! ¡Con Loli no es el caso! ¡Oh, no! ¡Nunca pasaremos ahora! ¡A no ser que... ¡Ew! ¿Loli? ¡Este pobre guardia de seguridad! ¡Y en segundo lugar! ¡Qué diablos pasa con todos esos alimentos aleatorios! ¡Poder de la papa! ¡Eres una genia! ¡Dulce! ¡Te requiere lo que tiene Loli! ¡Bueno, Denny! ¡Es hora de ir a esa granja de papas! ¡Las cosas por las que ha pasado este tipo, amigos! ¡Yausa! ¡Esa es la papota más grande que he visto! ¡Tienes suficiente carga para alimentar una ciudad con esa cosa! ¡Me pregunto qué piensa la maestra con todo esto! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Bam! ¡Wa! ¡Quizás... ¡Demasiado poder! ¡Uf! ¿Papas fritas, alguien? ¡No te preocupes si como! ¡Escuela! ¡Aburrido! ¡Woo! ¡Mama! ¡Ese es el sándwich más malvado que he visto! ¡Y Sam quiere probar! ¡Ah! ¡Hey! ¿Quieres compartir con el que te gusta? ¿Qué? ¡Bueno, por supuesto que lo hará! ¡Estudia de suerte, Sammy! ¡Eso se ve increíble! ¡Dios mío! ¡Aquí viene Carrie! ¡Ve que la persona que le gusta está comiendo la comida de otra chica! ¡Vamos a... ¿Pescar? ¿Qué? ¡Bueno, ok! ¡Confío en ti! ¡Lanza tu línea, nena! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya entiendo! ¿Quién diablos podría resistirse a un nuevo iPhone? ¡Beso, beso! ¡Tanito! ¡Pero no durará mucho si Carrie puede evitarlo! ¡Oh, Betty! ¡Ven conmigo! ¡Ah! ¡Lo siento, tramposa! ¡Parece que eres un soltero bello una vez más! ¡No te preocupes! ¡Carrie tiene justo lo que necesitas! ¡Wow! ¡Uh! ¡Cariño! Creo que es seguro decir que Sam ha olvidado por completo a Betty ahora. ¡Chica rica por la victoria! Los pajaritos del amor disfrutan de su almuerzo. ¡Betty, por fin tienes tu teléfono! ¡Tan asombroso! ¡Ik! ¡Espera! ¡Estos botones no funcionan! ¡Mmm! ¡Está hecho de dulce! ¡Nos han engañado, Betty Boo! ¡Lo siento, no lo siento! ¡Oye, amigo! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡El único teléfono de Ben está totalmente arruinado! ¡Pobre, pobre chico! ¡Aquí vienen las solteras! Tracy le compra un nuevo teléfono. ¡Instantáneamente! ¿Elsa? ¡Teléfono nuevo! ¡Ahora! ¡Y conviértelo en el modelo más reciente! ¡¿Qué color?! ¡Un dorado precioso! ¡Sí! ¡Qué hará Elsa! Usando su inteligencia sobrehumana, se pone a trabajar. ¡Esto es trabajo duro, cariño! ¡Oh, sí! ¡Está a punto de terminar ahora! ¡Ajá! ¡Perfección! ¡Démosle a su amorcito su... ¡eh! ¡Teléfono! ¡Las chicas presentan sus regalos! ¡Wow! ¡Denny está abrumado por todas estas nuevas funciones! ¡Ajá! ¡Pero nada supera lo que hace por él su verdadero amor! ¡No importa lo andrajoso o irregular, su bebé funciona! ¡Gracias, Elsa! ¡Mi reina! Tracy no puede creerlo. ¡Relajante! ¡Oh, querido Dios! ¿Así es como vives? ¡Rayos, niña! La pobre Loli nunca podría permitirse un lujo así. ¿Un baño de burbujas? ¡Loss también quiere uno! ¡Ok! ¡Pon esos dulces ahí! ¡Uh, bebé! ¡Una bomba de baño de hazlo tú mismo por... ¡Bueno, casi gratis! ¡Y si te sientes valiente, bueno! ¡No importa! ¡Disfruten, chicas! ¡Ese cupcake se ve muy bien! ¡Hagamos un juguete de baño también! ¡Ah, ya veo! ¡El antiguo arte de origami! ¡Y sí! ¡Tenemos galletas! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Upsi! ¿Una mascarilla de oro macizo? ¿Será mejor que esa cosa te haga inmortal o algo así? ¿Qué hará Loli? ¿Pepinillos? ¡Oh, dame un respiro! ¿Qué haré ha terminado? ¡Y Loli también! ¡Creo que a ella le tocó un baño número dos! ¡Ah! 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 ¡Una fiesta VIP! ¡Carrie está aquí con un fajo de billetes! ¡Adelante! ¡Wow! ¡No hay problema, señor! ¡Mío! ¡Bien! ¿Betty? ¿Cómo diablos planeabas entrar al Club VIP? ¡Shut! ¡Suspí! ¡Lo tengo! ¿Qué? ¿A dónde se fue la basura? ¡Oh! ¡No quieres saberlo! ¡Así es! ¡Nos estamos infiltrando en esta fiesta! ¡Espero que hayas traído tu perfume! ¡Yish! ¡Pasemos a este guardia! ¡Oh! ¡Hola, Hailey! ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡Aaah! ¡No podemos ir a la fiesta con este aspecto! ¡Arruinada! ¡Aaah! ¡Hola, chicos! ¡Qué coqueta! ¿Ah? ¡Hola, casillero de dulces! ¡Kerry! ¡Qué demonios! ¡Esto es del cielo! ¡Y Sam puede elegir lo que él quiera! ¡Qué sueño! ¡Disfruta, amigo! ¡Mmm! ¡Tan bueno! ¡Kerry! ¡Kerry! ¡Eres en serio la mejor! ¡Añam, ñam, ñam! ¡Hey, chicos! ¡Miren! ¿Te estás riendo de Betty? ¿No hay casillero de dulces para ti, perdedora? ¡Lo siento, Beth! ¡Es un condenado pueblo fantasma ahí! ¿Qué? ¡Beth! ¿Quieres otro? ¡Espera! ¡Betty! ¿Cómo terminaste ahí, Betty? ¡Ups! ¡Ah! ¡Seguridad! ¡Saca esta tontuela del casillero de Kerry! ¿Ya terminó? ¿Qué? ¿Todavía está en eso? ¿Y...? ¡Seguridad! ¡Estás despedido! ¡Clase de química! ¡La parte favorita del día de Denny y Els! ¡Y la peor pesadilla de Tracy! ¡Elsa es una genia de la química! ¡Ganó en nacionales el año pasado! ¡Cosas realmente impresionantes! ¡Salud! ¡Trace! ¡Nunca lo entenderás! ¡Pero si quieres ganarte el corazón de un nerd! ¡Qué mejor manera que una poción! ¡Piensa! ¿Ok? ¡Tengo lo que necesitas! ¡Está bien! ¡Ten! ¡Oh, bebé! ¿Más apestoso? ¡Es todo tuyo! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Manga incorrecta! ¡Las pociones, señora! ¡Ahora estás hablando! ¡Rojo! ¡Buen trabajo, señorita bruja! ¡Hagamos esto! El tubo de Elsa se cambia con el rojo furtivo. ¿Qué sucederá? ¡Pronto lo averiguaremos! ¡Oh, no! ¡Esto no terminará bien! ¡Agáchate y cúbrete! ¡Todo el mundo! ¡Abajo! ¡Wow! ¡Eso fue como la cosa más genial del mundo! ¡Tenemos que llevar esto a los nacionales este año! Tracy decide impresionar. ¡Miren! ¡Oh, oh! ¡Un poco! ¡No! ¡Mucho jugo! ¡Oh, oh! ¡Oh, santo Dios! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Excelente trabajo, Tracy! Sacudiendo mi cabeza. ¡Mejor suerte la próxima vez! ¡Gracias a todos por vernos! Espero que estén listos para estos bloopers. Hay nuevos videos todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita. Y ya que estás ahí, déjanos un comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Firmado la pandilla!